...que arreglar sus mensajes todo el tiempo. Él, él era un escritor muy mediocre, muy ineducado. Sabían ustedes que Pedro y Juan de la Biblia eran tan ineducados, a tal grado que ellos ni siquiera pudieran escribir su propio nombre y ni aún lo reconocerían puesto delante de ellos. El apóstol Pedro, quien tenía las llaves para el reino, no reconocería su nombre firmado delante de él. Piénsenlo. La Biblia dice que él era del vulgo y sin letra. Así que eso me da a mí una oportunidad. Amén. Sí, Señor. Eso sucede para mostrar que Dios podía hacer eso con un hombre. Ahora, y nos dimos cuenta que tan pronto que Pablo tuvo una gran experiencia, yo quiero preguntarles, ¿es una experiencia el venir a Cristo? ¿Tienen todos una experiencia? Sí, Señor. Sí, Señor. Es un nacimiento. Es una experiencia. Y así que nosotros estábamos en un colegio luterano no hace mucho tiempo. Yo tuve el privilegio esta tarde, ya tarde, debería de haber estado a las 12 en punto para una comida con Tom Hare. ¿Cuántos han oído de él alguna vez? Es el famoso irlandés guerrero de oración, que era estado con este hermano Hepp en su programa, y presentándose aquí en muchos lugares en América. Y yo comí con él hoy, y estábamos, yo llegué como tres horas tarde, eran como las tres y media, un cuarto para las cuatro, cuando comimos, pero todo salió bien. Y estábamos discutiendo en estas cosas de cómo Jesucristo es la cabeza de todas las cosas. Ahora, cuando Pablo se dio cuenta de esto, él tuvo esta experiencia, y entonces, antes que él aceptara esta experiencia, debía de estar basada en la Biblia. Y nos dimos cuenta que él, que él se fue a otra nación, y allí se estuvo por tres años escudriñando la Escritura, para ver si su experiencia estaba correcta. Ahora, nos dimos cuenta que él tenía una cosa grande que afrentar. Él tuvo que regresar y decirle a su iglesia, y a toda la gente, que las mismas cosas que él había perseguido, estaban correctas. ¿Tuvieron ustedes que hacer algo al que eso? Seguramente, casi todos lo hicimos. Tuvimos que regresar y decir, esa gente que nosotros llamábamos, aleluyas, nos dimos cuenta que ellos estaban correctos. ¿Ven? Eso es. Tuvimos que dar una media vuelta, y las cosas que una vez odiamos, ahora las amamos. Es una conversión, una cosa extraña, rara. Ahora, yo hice esa declaración de aleluyas. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Pero ellos llaman a la gente eso, gente santa. Pero no hay aleluyas. No hay tal cosa. No hay registro de alguna iglesia que alguna vez se haya registrado, así, de lo que yo sé, de las 900 y algo, diferentes denominaciones. No hay tal denominación como aleluyas. Es solamente un nombre que el diablo le puso a la iglesia. Pero ellos los llamaron en aquel día. ¿Cuántos saben cómo los llamaban en los días de Pablo? Heréticos. ¿Saben ustedes lo que significa un herético loco? Es una gente loca. Así que para mí es lo mismo que me llame tanto aleluya como herético. ¿A ustedes no? Así que si ellos, si ellos fueron llamados eso y se regocijaron, ¿y qué dijo Jesús que nosotros hiciéramos al respecto? Él dijo, gozaos y alegraos en gran manera, porque grande es vuestro galardón en el cielo, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Ellos lo hicieron. Dijo que nos gozáramos en gran manera. Cualquier cosa que es en gran manera es algo que le van a dar muy alto, muy feliz. Y los discípulos, cuando ellos fueron encontrados dignos de llevar el reproche del nombre de Jesús, ellos se regocijaron con gran gozo que pudieran llevar el reproche de su nombre. Y hoy, mucha gente hoy, si a ellos les llamaran aleluyas, ellos se acobardarían, caray, tal vez yo estaba errado para empezar. Pero ellos estaban felices al respecto, oh hermano, de llevar el nombre. Y ahora, en el siglo II, ellos los llamaron espaldas con cruces. Y eso era cuando los cristianos solían cargar una cruz a sus espaldas para mostrar que ellos estaban crucificados con Cristo. Ellos los llamaban espaldas con cruces. Ahora, yo sé que los católicos, ellos mismos se llaman eso, pero esa no era la iglesia católica. Esa era la iglesia protestante antes que fuera llamada iglesia protestante. Ella no protestó otra cosa más que el pecado. La razón que ha llamado hoy iglesia protestante es porque protestó el dogma católico. Pero es un... Es... Todavía ella no era sectaria en ese tiempo cuando ellos fueron llamados espaldas con cruces. Solo consigue hacer una historia de Josefus y los otros escritores. Y la de Islop, dos babilonias y demás. Y ustedes encontrarán que eso es correcto. Que ellos no eran la iglesia. La primera iglesia organizada que hubo fue la iglesia católica. Como unos 300 años después de los... del último apóstol. Como 300 años después, la iglesia católica fue organizada. Y empezó una persecución y forzaron a la gente a entrar a la iglesia católica. Y ellos tenían a la iglesia y al Estado unidos. Eso fue después de lo que fue la así llamada conversión de Constantino del paganismo al catolicismo. Pero si alguien alguna vez ha ido su historia, él nunca fue convertido en las cosas que él hizo. ¡Oh, hermano! La única cosa religiosa que alguna vez hizo fue poner la cruz en la iglesia de Santa Sofía. Esa fue la única cosa en la que alguna vez actuó religioso. Él era un réprobo. Pero ellos le llamaron su conversión. Esto casi se compara con algunas así llamadas conversiones de hoy en día. Ahora, pero nos dimos cuenta que cuando Pablo se convirtió y tuvo esta experiencia verdadera, él había dado... ¿Ustedes saben que conversión significa dar la media vuelta? Usted va por este camino y usted da una media vuelta y empieza otra vez por este camino. Sí, señor. Es darse la vuelta. La media vuelta. Y Pablo, tan pronto como él fue convertido antes que él pudiera ser que su experiencia... Ahora, él tuvo una experiencia maravillosa. Ahora, yo creo que cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, eso es una experiencia. Yo creo que el gozo de saber que su pecado es perdonado emociona su corazón completamente. Pero entonces, cuando el bendito Espíritu Santo desciende, eso es una experiencia, ese nuevo nacimiento que usted nunca olvidará. Usted llega a ser un hijo de Dios y aquí está lo que lo hace. ¿Cómo lo sabe usted, hermano Dana? Ahora, estas son lecciones de enseñanza. Mucha gente, los metodistas, tratan de decir que ellos gritaron cuando lo recibieron. Bueno, eso está bien. Si usted lo recibió y gritó, pues está bien. Pero porque usted gritó, no fue una señal que usted lo recibió, porque muchos gritaron y no lo recibieron. Los pentecostales dijeron que cuando ellos hablaban en lenguas, lo recibieron. Todo eso está bien. Si usted habló en lenguas y lo recibió, muy bien. Pero usted pudiera hablar en lenguas y todavía no tenerlo. Así que, así que usted ve, después de todo, es la experiencia de pasar de muerte a vida. Cuando todas las cosas, viejas mueren. Y todas las cosas llegan a ser nuevas. Cristo llega a ser real. Las cosas viejas se desvanecen. Las raíces viejas de carnalidad. ¿Saben ustedes cómo escarbar una raíz para sacarla? Nosotros solíamos tomar un asadón e íbamos tras ella y la escarbábamos hasta que no quedaba ni una pizca de ella. Y ellos decían, si hay alguna raíz de amargura brotando dentro de usted, desarraiguela. Y eso es correcto. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Desarraiga todas las raíces. Sáquelas, apírelas, quémelas, deshágase de ellas. Usted obtendrá una buena cosecha entonces si nosotros hacemos eso. Ahora, Pablo supo que algo había sucedido. Así que él se fue allá a Arabia y allí él estudió por tres años a todos los profetas del Antiguo Testamento. Como ellos profetizaron y él vino a darse cuenta que eso era absolutamente la verdad. Ahora, compare eso con hoy en día. ¿Ven? Con esta experiencia que nosotros tuvimos aquí en esta iglesia de la estrella de la mañana apareciéndose allá. Esa gran luz que descendió, que predeciría y mostraría cosas por suceder. Ustedes saben, eso es maravilloso. Pero mi hermano ministro me dijo que eso era del diablo y yo no podía entenderlo. Así que yo no dije nada al respecto hasta que una noche hubo una experiencia que sucedió allá en Guismil, Indiana cuando el ángel del Señor cruzó el piso caminando y permaneció allí y lo probó por la Escritura. Entonces se encendió entonces empezó a salir. Recientemente el domingo pasado vimos las marcas infalibles de Jesucristo quien puede tomar a un hombre que no ha caminado y a ver aún el nervio de su equilibrio perdido cuando la clínica Mayo y sus mejores doctores dijeron no hay remedio y sentado allí ciego se levantó y salió del edificio empujando su silla de ruedas bajando los escalones podía caminar y ver igual que cualquier otro. eso muestra que es el poder de la resurrección del Señor Jesús allí está Él es el mismo ayer hoy y por los siglos así que no es cierto que somos un grupo feliz en esta noche al saber que Dios ha vindicado esta gran experiencia que nosotros tenemos que se puede comparar con esta Biblia y con las promesas por lo tanto nosotros deberíamos estar contentos en gran manera y nosotros nos damos cuenta que en el capítulo segundo nos dimos cuenta que no deberíamos dejar estas cosas no deberíamos de descuidar estas cosas nosotros deberíamos de retener estas cosas y cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande que vamos a hacer en la luz de la palabra de Dios cuando nos paremos en el tribunal del juicio usted no puede decir yo nunca supe nada de esto o si ustedes supieron bueno mire el hermano Rana pudiera haber estado equivocado eso es verdad pero Dios no está equivocado su palabra no está equivocada y solo piense que la misma cosa la Biblia que una vez vivió en los apóstoles está viviendo otra vez bendito sea el nombre del Señor cuando yo pienso que tengo 48 años de edad cerca de 50 y media de juventud se han ido y demás el saber que desde que era un muchachito yo tenía esta bendita promesa y habiéndola declarado a mis hermanos y hermanas y ver literalmente miles de esos que han salido de oscuridad el saber que vamos a nuestro hogar eterno al bendito y si el tabernáculo terrenal se deshace antes que yo termine de predicar hay uno esperando ahí por nosotros aleluya en saber que hay docenas de personas sentadas aquí que si ellos dejaran esta vida en estos momentos antes que pudiéramos llevar sus cuerpos a la funeraria ellos estarían en ese cuerpo glorioso allá regocijándose con los santos de Dios ya en la presencia de Dios para vivir para siempre con el perfecto la absoluta vindicación que es así amén eso haría a los presbiterianos gritar lo hizo el domingo no lo hizo así esa gente eran presbiterianos seguramente lo harían el pensar con razón la gente se emociona si usted se emociona por batear una pelota o echar una en una canasta cuanto mucho más lo emocionaría a usted el saber que usted ha pasado de muerte a vida que usted es una nueva creación en Cristo usted lo sabe por la manera que su espíritu lo aparta de la malicia y engaño y pleitos y todas las cosas del mundo y su corazón permanece centrado en Cristo esos son sus motivos eso es todo lo que usted piensa en su mente en su corazón todo el día y la noche cuando usted se acueste en la noche y pone su mano detrás de usted de esta manera y solo se queda ahí y adora a él hasta que usted se duerme despierta en la mañana estoy adorándolo a él amén oh hermano yo he tratado de alabarlo en la mañana nos hemos estado levantando como las cuatro el hermano Wood y yo saliendo temprano en la mañana para ir a cazar ardillas yo le alabo debajo de cada árbol yo creo al cual llego yo no puedo ver un árbol sin alabarlo piensenlo él dio crecimiento ese árbol veo a una langostita volar él conoce esa langosta oh usted dice tonterías hermano Bill oh no no son él sabe en donde está cada ardilla él sabe en donde está cada mariposa pues en una ocasión él necesitó algo de dinero y él dijo Pedro hay un pez que hace rato se tragó una moneda apenas lo suficiente de lo que nosotros necesitamos ve eche un anzuelo yo lo enviaré a él allí saque esa moneda de su boca porque él no puede usarla por sí mismo ve y págale nuestro diezmo y tributo amén y hace unas cuantas semanas yo vi un pececito muerto flotando en el agua todos ustedes oyeron la historia de ello ahí está el hermano Wood y su hermano y ellos allí lo atestiguaron y ese pececito muerto flotando por media hora en el agua con sus extrañas afuera de su boca y el gran espíritu santo descendió después de haber dicho el día anterior ustedes van a ver la resurrección de un animalito y a la siguiente mañana un poquito después que salió el sol nosotros vimos a este pececito así de grande cuando el espíritu del señor descendió y dijo pececito jesucristo te da la vida y ese pez muerto que había estado flotando encima del agua por media hora prácticamente vino a vida y se fue nadando tan rápido como podía oh bendito sea el nombre del señor cuán maravilloso es él con razón Pablo podía decir que él era del orden de Melquisedec él era Melquisedec Melquisedec no tenía principio de días él no tenía fin de años él no tenía principio de vida o fin de vida él no tenía ni padre ni madre así que él no podía haber sido nadie más quienquiera que fue él él todavía está vivo en esta noche así que él está solamente un tipo de vida eterna y esa pertenece a Dios anoche cuando estábamos teniendo una discusión un hermano no podía entender la trinidad de Dios y de la manera que la discutíamos de cómo es que Jesús separó allí un hombre como de treinta años de edad y él dijo ellos dijeron oh nuestros padres comieron maná en el desierto él dijo y cada uno de ellos está muerto pero él dijo yo soy ese pan de vida que desciende del Dios del cielo de lugar un hombre come y no muere oh ellos dijeron nuestros padres bebieron de la roca en el desierto él dijo yo soy esa roca un hombre de treinta años de edad dijo Abraham se regocijó al ver mi día que dijeron tú nos quieres decir ahora que tú eres tan viejo como Abraham y tú ni siquiera tienes cincuenta años de edad y dice que tú has visto a Abraham quien ha estado muerto por ochocientos años nosotros sabemos ahora que tú tienes un demonio tú estás loco eso es lo que eso es lo que demonio significa una persona loca dijeron tú tienes un demonio y estás loco él dijo antes que Abraham fuera yo soy ese es quien él era él no era solamente un hombre ni tampoco era un profeta él era Dios Dios morando en la tierra en un cuerpo de carne llamado Jesús él el hijo encarnado de Dios eso es exactamente quien él era ahora lo encontramos aquí que en la última parte ahora de la conclusión del segundo capítulo al cual yo quería llegar empezando con el versículo dieciséisavo o el versículo quinceavo y librar a todos los que por el temor de la muerte de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre por eso es lo que él dijo que Jesús hizo que él vino para librarlos de la servidumbre a quienes habían estado en temor de muerte toda su vida ahora no hay necesidad de temer a la muerte ahora por supuesto nosotros nosotros ninguno de nosotros quiere lo que llamamos morir pero saben ustedes que si una persona es nacida otra vez ella no puede morir ¿cómo podemos tener vida eterna y entonces morir? él no puede morir la única cosa es muerte la palabra muerte significa la separación ahora él se separará de la presencia de nuestros ojos pero él siempre está en la presencia de Dios y siempre estará así que la muerte así que la muerte no es una cosa dura la muerte es una cosa gloriosa la muerte es lo que nos lleva a la presencia de Dios pero ahora por supuesto nosotros siendo humanos caminamos en estos elementos oscuros aquí nosotros nosotros no lo entendemos como deberíamos y por supuesto cuando las sufocantes ansias de la muerte vienen hacen al más santo de nosotros temer y retroceder hizo al hijo de Dios decir ¿pudiera pasar esta copa? es una cosa horrible no me malentiendan porque nosotros es la pena del pecado la muerte es y tiene que ser horrible pero si nosotros podemos mirar más allá de la cortina del más allá ahí es en donde pasó bendito sea el Señor más allá de la cortina ahí es en donde el hombre desea mirar en esta noche Anita May Snelling y ellos solían cantar una alabanza aquí Señor permíteme mirar más allá de la cortina del tiempo todos quieren ver eso ahora ahora aquí estamos en el versículo 16 porque ciertamente porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham oh queremos retener eso otra vez ahora ahora estamos para entrar porque la primera parte de ese tercer capítulo la última parte de ello cuadra en ese día del sábado para este próximo domingo ahora fíjense él nos socorrió a los ángeles ahora quién es él de quién él está hablando Cristo 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 ¿quién es Cristo? Dios el logos de Dios ahora permítanme explicar esto otra vez para que ustedes estén seguros Dios no es tres dioses la trinidad la trinidad de Dios es uno Padre Hijo Espíritu Santo no significa que hay tres dioses diferentes si lo es nosotros seríamos paganos esa es la razón que los judíos no pueden entender nunca fue enseñado en la Biblia ahora es enseñado en la iglesia católica absolutamente y ahí es de donde proviene el bautismo trino en África ellos nos bautizan a usted tres veces con el rostro hacia adelante uno por Dios el Padre uno por Dios el Hijo y uno por Dios el Espíritu Santo ahora eso es un error no hay tales enseñanzas de eso en la Biblia ¿ven? y ahora eso es eso es lo que ellos enseñaron vino a través de Lutero sale de Lutero y entra en Wesley y así sucesivamente en las ciudades mientras van pasando pero eso nunca fue enseñanza bíblica eso siempre ha sido un error desde que empezó ahora así que Dios era en el principio antes que hubiera alguna luz antes que hubiera un átomo antes que hubiera una estrella antes que hubiera alguna cosa visible Dios llenaba todo el espacio y en eso no había nada más que pureza amor puro santidad pura justicia pura era Espíritu Él cubría todo el espacio de desde la eternidad bueno nosotros no podemos comprenderlo va más allá de todo lo que pudiéramos imaginar como a través de ese telescopio nosotros pudiéramos ver ciento y algo millones de años de luz espacio piénsenlo cien millones de años de luz espacio y la luz la luz viaja como ocho millas por segundo y cien millones de años de luz espacio sólo piensen cuántos millones de millas eso sería ustedes no pudieran ni siquiera contarlas ustedes simplemente pudieran tomar una hilera de nueves y pasarlas por todo Jeffersonville y todavía ustedes no alcanzarían a detallarlo en millas de millas piénsenlo y más allá de eso todavía hay estrellas y planetas y Dios antes que hubiera una de ellas Él era ¿ven? y ahora el logos que salió de Dios lo cual era el logos todo esto empezó a formarse en una una forma de cuerpo y esta forma de cuerpo fue llamado en la enseñanza de los eruditos logos el logos que salió de Dios en otras palabras una una palabra mejor para ello fue una lo que nosotros llamamos una teofanía la teofanía es un cuerpo humano que es glorificado no exactamente con carne y sangre como sería en su estado glorificado pero es en una forma de un cuerpo humano que no come ni bebe pero es es un cuerpo un cuerpo que está esperando por nosotros tan pronto que dejemos este ahora allí nosotros entramos en ese cuerpo y esa es la clase de cuerpo en el que Dios estaba porque Él dijo hagamos al hombre a nuestra propia imagen y a nuestra semejanza ahora cuando el hombre vino en ese cuerpo Él tenía control de todos los peces y aves y bestias del campo y entonces no había hombre que labrase la tierra Génesis 2 Él lo hizo varón y hembra pero no había hombre que labrase la tierra entonces Dios hizo al hombre del polvo de la tierra Él le dio a él una mano como de un como de un chimpancé le dio un pie como el de un oso Él le dio Él lo hizo a la imagen y este cuerpo terrenal es a la imagen de una vida animal y está hecho de la misma clase de material el cuerpo de usted está hecho de la misma clase de material como el de un caballo o el de un perro o cualquier cosa como esa está hecho de calcio potasio petróleo luz cósmica usted no solo toda carne como esa es no la misma carne es diferente carne pero está hecha del polvo de la tierra de donde ella procede pero la diferencia entre un animal y un hombre es que Dios puso un alma en un hombre y Él no la puso en el animal porque el alma que estaba en el hombre es esa teopanía oh yo 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 nunca llegaré a la esta lección pero tengo que llegar a esto miren no recuerdan ustedes cuando Pedro estaba en la prisión y el ángel el señor vino y le abrió las puertas nosotros si hemos entrado al supermercado aquí el otro día y la puerta se abrió enfrente de nosotros yo dije sabían que la Biblia tenía su primero ven ahora la puerta abriéndose por sí misma y cuando Pedro salió pasando al lado de estos guardias ellos fueron cegados para no verlo él pasó al guardia interior al guardia exterior salió a los patios a través de las paredes salió a la calle y ninguno de ellos supo quién era él y no prestaron ninguna ellos pensaron que era otro guardia o algo ellos él solo pasó al lado y la puerta se abrió por sí misma mientras él salía y se cerró detrás de él y cuando él salió de allí él pensó que él había soñado y él fue allá a la casa de Juan Marcos en donde ellos tenían una reunión de oración y él estaba tocando para estar entre ellos oh él es glorioso él es maravilloso ahora todo él no fue hecho en la forma de un ángel pero él tomó la forma de la simiente de Abraham Dios llegó a ser la simiente de Abraham ahora si nosotros tuviéramos tiempo de regresar y mostrar cómo él lo hizo en el pacto ustedes me han oído predicar sobre eso muchas veces de cómo él tomó esos animales y los partió por la mitad y puso a la tótola y al palomino y entonces él miró y él notó un humito oscuro de horror muerte lo siguiente un horno humeante el infierno pero más allá de eso iba una lucecita blanca y esa lucecita blanca pasó entre cada animal partido mostrando que eso es lo que él haría y él tomó un juramento cuando él hizo eso y él escribió un pacto mostrando lo que él haría y él Jesucristo vino a la tierra Dios Emanuel Dios en carne y en el Calvario él fue partido y su espíritu regresó a la iglesia y su cuerpo fue levantado y puesto en el trono de Dios el trono de Dios el que está en el trono es el juez nosotros sabemos eso bueno ¿en dónde está el juicio? el padre ha dado él él no juzga a ningún hombre pero el padre ha encomendado todo el juicio al hijo así que él es y su vida es el sumo sacerdote sentado allá con su propio cuerpo como un sacrificio para rogar por nuestras confesiones amén hermano eso pone algo en usted fíjense él tomó la forma de la simiente de Abraham él llegó a ser hombre Dios hecho carne entre nosotros para redimirnos en otras palabras Dios llegó a ser pecado para que nosotros pecadores pudiéramos llegar a ser participantes de él y cuando nosotros participamos de él nosotros participamos de su nosotros éramos seres de tiempo y espacio 70 años y Dios descendió y llegó a ser uno de nosotros 70 años por su tiempo asignado para que nosotros pudiéramos participar de su vida eterna y cuando nosotros somos nacidos de nuevo somos hijos e hijas de Dios y tenemos vida eterna y nunca moriremos oh que 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 bendito salvador oh no hay manera de describirlo no hay manera de explicarlo es más allá de explicación nadie puede explicar cuan grande él es y cuan grande eres tú cuan grande eres tú es correcto por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos piensen de eso para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere escuchen esto para expiar los los pecados del pueblo para reconciliar ahora Dios conociendo justicia tenía que llegar a hacer injusticia para sentir lo que era ser un pecador para regresar a reconciliar a través de reconciliación y tener misericordia del pueblo el siguiente versículo escúchenlo aquí pues en cuanto el mismo padeció Dios no podía sufrir en el espíritu él tenía que llegar a ser carne para sentir el dolor de la enfermedad sentir la tentación de la locuria sentir la tentación de desear sentir la tentación del hambre sentir el poder de la muerte para que él pudiera llevarla sobre él mismo y pararse en la presencia del gran espíritu de Jehová el espíritu no el hombre el espíritu para hacer intercesiones para esta vida y Jesús tomó eso para poder hacer intercesiones por nosotros pues él sabe cómo usted se siente cuando usted se enferma él sabe cómo usted se siente cuando usted es tentado él sabe cómo usted se siente ahora si han fijado alguna vez cuando nosotros votamos por un presidente que cada granjero votará por un presidente que ha sido un granjero porque él sabe la parte difícil de la vida de un granjero ven él quiere algún hombre que entiende y antes que Dios pudiera entender él siendo esa gran santidad como él aún pudiera entender después que él condenó al hombre por su santidad él condenó al hombre y la única manera que él sabría cómo justificar al hombre era llegando a ser hombre y Dios le hizo sombra a la virgen y ella dio a luz a un cuerpo no sangre judía no sangre gentil sino su propia sangre la sangre criada de Dios no sexo en lo absoluto no deseo sexual y esta célula de sangre criada en el vientre de esta mujer trajo a luz al hijo él fue bautizado por Juan el Bautista Juan dijo yo doy testimonio de haber visto al Espíritu de Dios como una paloma descender y permanecer en él con razón Jesús podía decir que toda potestad no es dada en el cielo y en la tierra Dios y el hombre llegaron a ser uno los cielos y la tierra se abrazaron uno al otro y él era el que podía dar reconciliación por nuestros pecados esa es la razón que en su nombre la sanidad sucede él conoce el dolor de ustedes ¿alguna vez han escuchado esta antigua alabancita? Jesús sabe el dolor que usted siente él puede salvar y él puede sanar lleve su carga al Señor y déjela allí correcto él sabe cuando nuestros cuerpos están agobiados con dolor y nuestra salud no podemos recuperar solo recuerde que Dios en el cielo contesta la oración Jesús sabe el dolor que usted siente él puede salvar y él puede sanar lleve su carga al Señor y déjela allí eso es todo lo que él pide solo déjela allí ¿por qué? él es nuestro sumo sacerdote parado aquí que sabe cómo se siente usted y él sabe cómo reconciliarlo a usted de regreso a la gracia y cómo traerlo a usted de regreso a su salud él sabe todo al respecto él sufrió cuando usted no tiene un lugar para descansar su cabeza él pasó por lo mismo cuando usted tiene un cambio de ropa él tuvo lo mismo cuando usted se le hace burla lo persiguen él pasó por lo mismo escuchen el último versículo a la hora muy bien es poderoso para socorrer a los que son tentados o en otras palabras él es capaz de socorrer a aquellos ayudar a aquellos para ser aquellos para compadecerse de ellos porque Dios mismo llegó a ser hombre para poder sentirlo usted recuerda la otra noche no enseñamos en eso como Dios tenía que la muerte tenía un aguijón en ella un temor en ella y en todos sus días ellos estuvieron en servidumbre respecto a esta muerte y entonces Jesús vino para que él pudiera quitar el aguijón de la muerte y cuando él iba subiendo el monte recuerdan como lo ilustramos esas manchitas rojas en su vestido y después de un rato todas ellas llegaron a ser una gran mancha y salpicando la sangre alrededor de él su cuerpecito frágil él no podía ir más adelante y él cayó Simón Sireneo el hombre de color le ayudó a cargar la cruz hacia arriba del monte y cuando ellos lo clavaron en la cruz y él clamó por agua todo hombre que está sangrando necesita agua recuerdan cuando yo prediqué la otra noche en el venado el ciervo rama por las aguas del arroyo así mi alma clama por ti oh Dios si el venado está herido y viviendo perdiendo sangre él tiene que llegar al agua o morirá yo fui herido allá en el campo cuando yo tenía 14 años de edad y yo estaba tirado allí y mis piernas reventadas como carne molida de hamburguesa con una escopeta de 12 milímetros y yo clamé por agua oh dame agua yo estaba entumecido mis labios estaban entumecidos mi amigo corrió a su viejo estanque tenía toda clase de larvas de pantano a mí no me importó lo que era ni él la llenó de agua y yo mantuve mi boca abierta y él exprimió su gorra de esta manera en mi boca si yo tenía que tener agua él estaba sangrando él dijo denme de beber y ellos le dieron vinagre en una esponja y él lo rechazó y lo rehusó él era el cordero de Dios muriendo en lugar de nosotros para hacer reconciliación al ser humano que era el Dios del cielo Billy Sandy una vez dijo que cada arbusto tenía ángeles puestos allí diciendo solo suelta tu mano y señala con tu dedo nosotros cambiaremos la situación y ese montón de religiosos fanáticos insolentes llamaron a unos grandes eruditos educados con DT THD se acercaron a él y dijeron ahora si tú eres el hijo de Dios tú salvaste a otros a ti mismo no puedes salvarte desciende de la cruz y te creiremos ellos no sabían que ellos le estaban dando a él un cumplido él pudiera haber salvado a sí mismo pero si él si hubiera salvado a sí mismo no hubiera podido salvar a otros así que él cedió a sí mismo bendito sea su nombre Él mismo cedió para que yo pudiera ser salvo y usted pudiera ser salvo ¡Oh, qué amor incomparable! Él no tenía que estar enfermo, ese precioso cuerpo nacido de Virgen no tenía que estar enfermo, pero llegó a enfermarse para que Él pudiera saber cómo interceder por mí cuando yo estaba enfermo Él no tenía que fatigarse, pero Él se fatigó yo leí una historieta en una ocasión sobre ello yo no sé si era auténtica o no cuando Él levantó un chacho allí, de Naín de los muertos Él se sentó en una roca y gimió de un dolor de cabeza porque Él tenía que llevar nuestras enfermedades Él tenía que llevar nuestro pecado y allí Él murió y en el Calvario, cuando esa abeja y la muerte, una vez que metieron su aguijón cualquiera sabe que cuando una abeja mete su aguijón no puede picar otra vez cuando las abejas huelan o cualquier insecto que pica cuando mete su aguijón pierde su aguijón todavía es una abeja, pero no tiene un aguijón la única cosa que puede hacer es zumbar y hacer mucho ruido esa es la única cosa que la muerte puede hacerle al creyente es hacer mucho ruido pero aleluya bendito sea el nombre del Señor Él clavó ese aguijón de muerte en su propia carne Emanuel lo hizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!